¿Meral? ¡Meral! Mi abuela no está. No puede ser, estaba allí. Estaba en su habitación, ¿cierto? Así es. Ahora no está. No está aquí, Meral. Gracias, cariño, yo me encargo. Abuela, ¿dónde te habías metido? Estaba aquí, cariño. Desearía levantarme, pero no puedo. Abuela, no me mientas. Hace un momento no estabas aquí. Es que me siento un poco mejor. ¿Cuánto mejor? ¿Lo suficiente para levantarte? No? No.